¡Oh, oh! ¡Eso no suena nada bien! ¡Capitán Polar! ¡Será mejor que vengas a la sala de máquinas! ¿Cuál es el problema, Twig? Parece que el octomódulo necesita una limpieza y reparación de urgencia, Capi. Si no nos ponemos manos a la obra, enseguida se caerá en pedazos. Octonautas, llegó la hora de arrimar el hombro. Hay que limpiar y reparar el octomódulo. ¿Limpiar? Capitán, ¿de verdad quieres que vuelva a la nave para ponerme a limpiar? ¿Qué hace ese ruido tan molesto? El octomódulo, Quasi. Es necesario que colaboremos todos en su puesta a punto. Cambio y corto. ¡A la orden, Capitán! ¿Qué ha sido eso? ¿Un remolino gigante? Lo siento. ¿Eh? Eh, no era mi intención molestarte. Por poco, un desmigap. Eh, compañero, ¿sabes que estás flotando al revés? ¿Ah, sí? Ah, estaba nadando tranquilamente con mi amiga, pero ahora no la encuentro por ninguna parte. Será mejor que me dé la vuelta. ¡Un momento! ¡Permíteme que... ¡Oh! ¡Rayos y centrellas! ¡Ups! ¡Oh, lo siento muchísimo! ¡Oh, estoy muy desorientado! ¡Algo le pasa a mi sonar! ¿Sonar? El sonar me sirve para saber dónde están las cosas. Cuando busco algo, envío ondas de sonido que me ayudan a encontrarlo. Bueno, tengo que irme. Debo encontrar a mi amiga. Siempre nadamos juntos y ahora no sé dónde está. ¡Menudo lío lleva esta ballena! Tendremos que empezar las reparaciones del octomódulo sin cuasi. ¿Tweak? Bueno, hay que soldar los brazos y apretar las tuercas. Hay que pasar la aspiradora por los suelos, hay que reparar los golpes del exterior y hay que limpiar las ventanas y limpiar y rellenar los tanques de agua. Y hay que engrasar las bisagras. Muy bien. Octonautas, manos a la obra. ¡Eh! ¡Otra vez la ballena desorientada! ¡Alto ahí, grandullón! ¡Déjame pasar y nada de movimientos repentinos! ¡Ah! Parece que mi amiga está usando su sonar para encontrarme. ¡Eso no es una ballena! ¡Eso es el octomódulo! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Que no es en esa dirección! ¡Mi amiga está en esta dirección! ¡No! ¡Un momento! ¡Tiene que ser por ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me ha parecido ir a mi amiga! ¿Dónde estás? ¡Yau! Esta es la tarea más complicada de todas. Hay que vaciar y limpiar los tanques y luego rellenarlos. ¡Vamos allá! ¿Necesitas ayuda? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Niño! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Mucho mejor! ¡Gracias por echarnos una mano! ¡Oh, cielos! ¡Mi amiga suena como si tuviera problemas! ¡Tengo que ayudarla! ¡Tranquila! ¡Apuedo en tu ayuda! ¡Creo que los ruidos del octomódulo están confundiendo a mi amiga la ballena! ¡Eh, grandullón! ¡Mucho mejor! ¡Espera! ¡No corras tanto! ¡Vas a chocarte con el octomódulo! ¡Cuasi-a octomódulo! ¡Cuasi-a octomódulo! ¡Cuasi-a octomódulo! ¡Cuasi-a octomódulo! ¡Pepe! ¡Una ballena desorientada se dirige directamente hacia vosotros! ¡Disculpa! ¡No te oigo! ¡Espera, cuasi! ¡Capitán! ¡El radar indica que algo se dirige hacia el octomódulo! ¡Algo grande y veloz! ¡Parece que va a chocar con nosotros! ¡Es lo que intentaba deciros! ¡Es una gran ballena azul, capitán! ¿Una ballena azul? La ballena azul es el animal más grande que existe. Sería una catástrofe que una chocara con nosotros. ¡Cuasi! ¡Tienes que detenerla! ¡Oh! ¡Es lo que he estado intentando hacer! ¡Pero tanto ruido está...! ¡Ah! ¡Capitán! ¡Creo que tenemos otro problema! ¡Hay algo que viene hacia nosotros desde la otra dirección! ¡Debe de ser la amiga de la ballena azul! ¡Si chocan contra el octomódulo, se harán daño ellas y nosotros! Las ballenas azules son grandes, pero pacíficas. ¿Por qué querrían chocarse contra nosotros? ¡Oh, cielos! ¡Es difícil pensar con todo este ruido! ¿Ruido? Profesor, ¿crees que...? Sí, claro. Las ballenas usan el sonar. Esto es, las ondas de sonido, para saber a dónde van, para orientarse y para hablar entre ellas. Entonces nuestros ruidos están interfiriendo en su sonar. Los ruidos que estamos haciendo las están desorientando. ¡Exacto! ¡Es lo que intentaba deciros! ¡Atención, octonautas! ¡Dejad de trabajar ahora mismo! ¡Quiero silencio absoluto! Veamos el radar. ¿Se han parado las ballenas? ¡No, capitán! ¡Siguen dirigiéndose hacia nosotros! ¡Oh, Twig! ¡Oh, me temo que no se ha enterado! ¡Alto! ¡Frena de una vez! ¡No quiero mirar! ¡Twig! ¡Deja de trabajar! ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! Lo siento, Capi. No te oía. ¿Qué...? ¡Shh! ¡Cuánto silencio! ¡No os caigáis! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué poco acertado! ¡Oh! ¡Te he estado buscando por todas partes! ¡Yo también te estaba buscando! ¡Ballenas! ¡Me temo que hemos sido los causantes de vuestra desorientación! ¡Sí! ¡Los ruidos del octomódulo han interferido con vuestro sonar! ¡Por eso me sentía tan perdido y desorientado! ¡No importa! ¡Vuestros ruidos han conseguido que nos encontremos! ¡Pero espero que no haya más confusiones como esta en el futuro! ¡La próxima vez miraremos en el radar si hay alguna ballena antes de hacer ninguna reparación! ¡Es una gran idea, Capitán! ¡Y tú puede que seas pequeño! ¿Pequeño? ¿Yo? ¡Solo comparado contigo! ¡Pero nos has sido de gran ayuda! ¡Gracias! ¡Sí! Bueno, ¡solo hago mi trabajo, compañero! Bien, vamos a comprobar si el octomódulo está reparado. ¡Hurra! Me parece que me he perdido la limpieza, ¿eh, Capitán? La verdad es que aún no hemos terminado. Nos vendría muy bien que tú pasaras un poco la fregona. ¡Gracias! ¡Gracias!